Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen informativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde los hombres y mujeres continúan garantizando la paz y la alegría del pueblo venezolano. Así que, ¡demos inicio! El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, entregó medios e insumos para fortalecer la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, con el fin de reforzar la Unión Popular Militar Policial y, de esta forma, garantizar la seguridad al pueblo venezolano en estas Navidades. Desde el Museo Aeronáutico de la Aviación Militar Bolivariana en el Estado de Aragua, el general en jefe, Vladimir Padrino López, en compañía de autoridades del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, inauguró la Expo Drone 2024 en el marco del 104 aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y los 32 años de la gesta heroica del 27 de noviembre, reconociendo los novedosos proyectos tecnológicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un kilo 900 gramos de presunta marihuana camuflada en paquetes de harina de maíz precocida fue incautada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana mediante labores de inspección de vehículos en la cabecera del puente general en jefe Rafael Urdaneta del Estado Zulia, dando un golpe fulminante a la delincuencia organizada, en el que resultaron detenidos dos sujetos. En otro procedimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, durante labores de patrullaje en el sector Las Filas del Municipio de Libertad del Estado Táchira, fue aprendido un ciudadano que transportaba 25 kilogramos de presunta droga en 49 envoltorios tipo panela ocultos en sacos, provenientes de Colombia con destino a San Cristóbal. Alertas y en constante despliegue. Así se mantienen los organismos de seguridad ciudadana, de la mano con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana patrullando en el Estado Bolívar en el marco del Plan Seguridad Ciudadana, lo que ha permitido garantizar en su totalidad la paz de la población, reduciendo los índices delictivos. Valor, potencia y alta capacidad combativa, demostraron los hombres y mujeres del ejército bolivariano en conjunto con la milicia bolivariana, quienes se encuentran en constante adiestramiento con el fin de seguir perfeccionando día a día sus habilidades y destrezas para el combate, todo enmarcado en la defensa integral del territorio nacional. Y con la alegría de la Navidad nos despedimos de esta emisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No sin antes recordarles seguirnos en nuestras redes sociales con instagram arroba prensa punto fan, tiktok y faibu arroba prensa fan. Esto será hasta una próxima emisión amigos. Chau chau.